Fuego aquí en la Dwight Street de Springfield Y ahí está el bombero apagando aquí el fuego Mira la manguera Esto ya no lo hacen más nada Pero si lo tenemos Está prendido Mira Está prendido Una areña al fuego Está prendido Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí